en Tomando el Algo. Alejandro, en Tomando el Algo. Pero yo qué estoy diciendo, normal, sino que es que esta mujer entra con una risa contagiosa. Así es, entro muy feliz porque en Tomando el Algo nos encanta apoyar todas las iniciativas que buscan vincular a los jóvenes al arte, a la música, y por eso hoy nos está acompañando Ricardo Jaramillo, Secretario de la Juventud. Secretario, bienvenido, ¿cómo estás? Aleja, muy bien, muchas gracias por la invitación. Alejo, mucho gusto. Bueno, Secretario, hay que ser joven para hacer el cargo, porque es que sí se vería muy charro aquí. Pues yo soy el secretario de la Juventud y es muy... Sí se vería muy charro eso, ¿no? Pues sí se vería charro, pero se podría. Igual mejor que un secretario de la Juventud sea joven, ¿o no? No, pero obviamente, yo pienso que es parte del requisito. O sea, ahí hay como un tope. Si usted sube los 40, ya por ejemplo yo no puedo el secretario de la Juventud, que me veo muy calmo. Yo ya no puedo. Muy cucovalo y yo ya no me veo como eso. Secretario, bienvenido. Usted viene a contarnos muchísimas cosas, especialmente dos programas, pero antes, contemos a la gente, ¿qué hace la Secretaría de Juventud? Vean, Alejo, la Secretaría de la Juventud es la entidad del Distrito de Medellín que se encarga de transversalizar, es decir, de ponerle el sello joven a todas las otras secretarías para que realmente los programas con recursos públicos que se inviertan desde la Alcaldía de Medellín tengan un impacto positivo en todos los jóvenes de Medellín. Y adicionalmente, también hay un recurso de inversión para programas como, por ejemplo, los que vamos a presentar hoy. O sea, como quien dice, la Secretaría de Educación dice, vamos a hacer tal cosa, usted dice, a ver, a ver, ¿y qué hay para los jóvenes? Sí, por ejemplo, no tiene... La Secretaría de, no sé, otra Secretaría del Turismo, vamos a hacer estos programas, y a ver, ¿y los jóvenes cómo los metemos ahí? Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. A ver, hágale. Puede que la Secretaría de Desarrollo Económico, no ha sido el caso esta vez, pero puede que alguna persona de la Secretaría de Desarrollo Económico se le ocurra hacer una feria de empleo para los jóvenes y la haga un miércoles a las 8 de la mañana en Plata Mayor. Sí. Pues, ¿qué sentido tiene? ¿Qué jóvenes van a ir un martes a las 8 de la mañana a Plata Mayor? Entonces, ahí es donde usted dice, no, muy bacano, pero venga, póngame esto aquí hasta ahora. Vamos a ponerle ese yo joven a todo. Ah, no, pero qué no. Buenísimo. Sí, sí. Secretario, ¿y cómo se ha sentido en este cargo? Ah, espectacular. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿En serio? Esto es una nota. Ojo, pues, que lo ve la novia o alguna cosa y dice, ¿cómo así? Yo soy lo mejor que le ha pasado en la vida. Eso decir lo mejor que me ha pasado en la vida es muy complicado, porque yo la otra vez dije, no, tener esta moto es lo mejor que me ha pasado en la vida y me miraron como... Entonces yo dije, no, pues, o sea, en cuanto a motos... Estamos en vivo, ¿cierto? Claro, estamos en vivo. Pero, ¿verdad? ¿Cómo se ha sentido? ¿Empezaste este año? ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido todo? No, ha sido una experiencia buenísima, agradecido con el alcalde por este encargo, por esta responsabilidad que me entregó, con mucha vocación de servicio, humildad, sentido, de pertenencia y de vocación por lo público. Estamos liderando esto. Oíste, cuando uno es secretario y uno está ahí, pues, ahí viene hablando de cualquier cosa, en un momento suena el teléfono y miro y uno es el alcalde, ¿qué da susto o da...? Sí, da susto. ¡Uy! Señor alcalde, ¿qué le puedo...? Debe dar susto, ¿no? Sí, claro, ya pasa un par de veces, pero es un susto y coagano, como, ¡uy! Y apenas sea, ¡oye, felicitaciones vos! ¿Qué nos ha dicho? ¡Ay, gracias a Dios! Si quiere. Pero, oiga, nuestra ciudad se ha caracterizado por tener una muestra musical gigante. Ayer estábamos hablando precisamente de Ciudad Altavoz, que desde luego es otro de esos grandes eventos que hace parte muy seguramente también la Secretaría de la Juventud. Y ese proyecto de tanta gente que hace música, que, pues, hombre, obviamente siempre hablamos de los mismos referentes, pero que gracias a estos proyectos musicales tenemos, pues, obviamente, que a Shakira en su momento, perdón, a J Balvin, que es un momento a Juanes, a una cantidad de artistas, ustedes están haciendo algo que se llama Music Lab para, digamos, que agruparnos. Explíquenos un poco de qué se trata para que todos los que por ahí dicen ven, yo tengo un sobrino que es músico, ven, yo soy músico, puedan hacer parte de eso. Sí, Alejo, desde el principio la línea del alcalde Fico Guterres ha sido Medellín. Hay que posicionarla como la capital creativa y de entretenimiento no solo de América Latina, sino del mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Desde la Secretaría de Juventud estamos organizando un proyecto muy bacano que se llama, como bien lo viste vos, Medellín Music Lab, que busca formar no solo a los artistas principales, como bien vos lo decías, Blaise, Ryan Castro, J Balvin, Maluma, Karol G, que por supuesto a ellos también, sino también a esos roles asociados. Porque, claro, uno pensaría, no, entonces es solo el artista que va y canta y ya. Pero ¿quién lo graba? Por Dios. ¿Quién toca los instrumentos? Exactamente. ¿Quién es el Roddy? Entonces, estamos promoviendo esta formación no solo para los intérpretes, sino para todos los roles asociados. Hay muchísimos roles asociados que finalmente les representan oportunidades reales y platican los bolsillos a los jóvenes. Entonces, tenemos compositores, legal managers, marqueteros, productores, DJ, audiovisual, compositor. Entonces, a todos ellos también están invitados a este proyecto para que podamos fortalecer la industria musical en Medellín. Y para inscribirse eso es demasiado fácil. Usted simplemente tiene que ser joven. Entonces, si usted, como bien lo decía Leo, tiene... ¿Ser joven es hasta cuándo más o menos? Para yo saber si yo ya me consigo joven. a los 39. No, no. Ay, Aleja, lo siento. No, no, no. Usted ya no es joven, mi amor. ¿Cómo que no? No, ¿qué? Pues, ¿cómo? Según la ley colombiana, uno es joven hasta los qué? 28 años. Ah, ¿vio? No puede ser. Después de los 28, usted es un adulto. Yo pensé que todavía era joven. No, usted es una adulta. ¿Vos cuántos años tenés? ¿Cuánto me pone? Ay, se me tiene nada. Se me tiene un... ¿Qué patinada? Oiga, si eso es un problema responder eso. No, cambiamos de pregunta. 35. 25. 25. Pues, ¿cómo va a tener 35 si el 35 es un adulto? Él tiene que ser joven. Pero, ¿verdad? Es hasta los 28 que uno es catalogado joven no por la Secretaría de Medellín, no aquí por Don Ricardo, no, porque la ley así lo dice. Correcto. Después de los 28, usted es... Miren la cara con la que quedó Alejandra de preocupación que ya no es una persona joven. No puedo creer que soy mayor que el secretario. Es una persona adulta. Bueno, pero entonces, venga, la gente de menos de 28 se puede inscribir. ¿Dónde se inscribe? Bueno, Alejo, es demasiado fácil. Si quien nos está viendo es joven, apasionado por la música y quiere pertenecer a la industria musical de alguna manera en los diferentes roles que ya mencionamos, o si tienes un nieto, sobrino, primo, amigo, vecino, pues no dudes en mandarle esta convocatoria. Es musiclab.medellinjoven.com. Ahí podrás ver cuáles son los términos, las condiciones, ahí te podrás inscribir, es demasiado fácil y pasan 250 personas en total. Mucha gente. Pero repitamos otra vez esa página, a ver, es music, ¿cómo es? Vamos a tenerlo en musiclab.medellinjoven.com. Igualmente voy a hacer una cuña aquí y es que en nuestras redes sociales ahí está la convocatoria también, así como en nuestra página web medellinjoven.com y en Instagram como juventudmed. Ahí nos van a ver. Más fácil por ahí, más fácil por ahí. Más fácil por ahí. Me encanta este proyecto, secretario, porque yo siento que en Medellín hay tanto talento, hay tantos jóvenes que quieren visibilizar todas estas cosas que hacen y de pronto no tienen la oportunidad y sobre todo en los barrios hay unos músicos espectaculares, increíbles que merecen tener como ese empujoncito, pero una vez ya están vinculados al proyecto, ¿cuáles son esos incentivos? ¿Cómo hacen para apoyarlos si ellos necesitan comprar equipos musicales, no sé, dotarse de algunas cosas para poder seguir desarrollando su talento? Vale, entonces esos 250 que quedan elegidos pasan a tener una formación virtual de un año en los diferentes roles de la industria musical y adicionalmente se les da la oportunidad de poder hacer música en diferentes estudios musicales que tienen la ciudad, eso es maravilloso y a esos 250 a los mejores a los 80 mejores pasan a un campamento de una semana entera para producir música de esos 80 ganadores pasan 16 a presentarse en la semana de la juventud que tendremos el 29, 30 y 31 de agosto aquí en la ciudad de Medellín para que se visibilicen ante otros jóvenes y ante la comunidad de aquí de la ciudad y seguiremos haciendo esto mucho más para seguir fortaleciendo esos talentos. Secretario, usted dice que escogen a 250 pero ¿cómo los escogen? ¿Uno tiene que mandar sus demos, su hoja de vida? ¿Cómo funciona eso? Sí, mira, una persona se debe inscribir y debe mandar su video explicando por qué quiere pertenecer o su talento, bien sea como intérprete, como artista o en los diferentes roles, por qué quiere pertenecer, es una cosa demasiado sencilla, lejos, demasiado fácil y una vez se inscribe hay unos curadores profesionales que revisan cada postulación y finalmente escogen a 250. Pues ahí hay una invitación muy importante, lo decía Alejandra, aquí hay demasiado talento, uno siempre conoce que ese muchacho como toca bien la guitarra pero no solamente ese, oye, ese muchacho tiene madera para ser manager, ese muchacho tiene madera para una cantidad de cosas pero hay que educarse, educarse con los que verdaderamente saben de eso. No solamente es music, claro, hay otra cosa que me llama referentes, me encanta ese nombre, que bueno no ser referente de algo o de alguien, ¿cómo es el programa referentes? Mira, Alejo, y precisamente por eso es que escogimos ese nombre y es que creemos que a los jóvenes muchas veces nos faltan referentes positivos, generalmente jóvenes que posiblemente la pasan difícil en los barrios tienen referentes al lado generalmente negativo, que son posiblemente esos líderes de los combos y personas y personas que no le generan valor realmente al propósito de vida en el marco de la legalidad de la juventud. Entonces nosotros queremos es cambiarle y decir venga, es que usted como joven es referente y usted es referente y va a potenciar ese ser referente por medio de este proyecto. ¿Qué es? Es un diplomado en una de las mejores universidades del país con la oportunidad de hacer intercambios de experiencias, conocer la ciudad, tener conversaciones y tertulias con líderes del mayor nivel, líderes del más alto nivel y una formación en liderazgo público muy, muy potente y muy poderosa. Dime, ¿con quién andas? Te diré quién eres. Imagínate uno hacer un diplomado con este tipo de personajes para aprender tanto de ellos. ¿En cuál universidad? Mira, vamos a hacerlo en alianza con la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Ah, bueno, pero por favor. Pero entonces este también funciona parecido a Music Lab. Yo me postulo o cómo funciona ya para ser parte de referentes. Mira, es muy fácil. Tienes que tener alta vocación de servicio público, unas ganas impresionantes de transformar realmente no solo a Medellín sino a Colombia. Hay que tener eso que seguramente vos tenías cuando me decías que te querías lanzar al CDJ. Sí, es que yo fui al Consejo Municipal de la Juventud. ¿De verdad? Yo quiero ser del Consejo Municipal de la Juventud. Un día dije yo voy a ser, tengo muchas ideas por la ciudad, pero adivine qué, cuando fui ya estaba muy viejo. Ay, no puede ser. Pero cuando no tiene esas ganas, entonces primero lo primero. Tiene esas ganas. Y vivir en Medellín, por supuesto. Claro. Tener de nuevo, otra vez, entre 14 a 28 años y te puedes inscribir igual en nuestras redes. Hoy incluso el alcalde Fico Gutiérrez salió con sus redes con el video de convocatoria en medellinjoven.com también la podrás encontrar, referentes y en nuestras redes sociales, también en Instagram Juventud Med. Ahí podrás ver cuáles son los requisitos para que puedas transformar Colombia con nosotros, que puedas vibrar con ese liderazgo que te caracteriza. Así que lo mismo que con Music Lab, primo, nieto, hermana, vecino, todo, que le puedas mandar esta convocatoria para que esa persona pueda potenciar ese liderazgo y que la idea es que estas personas puedan ser luego los siguientes concejales, concejalas, ediles, edilesas, consejeros distritales de juventud, alcaldes, alcaldesas, ministros, presidentes, ¿por qué no? Pensar solamente aleja en la cantidad de pelados, gente muy joven que ha venido a este programa, que han venido muchos y que nosotros quedamos descrestados y yo me decía ¿cuántos han hecho usted? 16, yo a los 16 era un idiota que no hacía nada, mire esta cantidad de personas, ese tipo de personas deberían estar en referente, entonces si usted es un papá, si usted es un papá, si usted es un abuelo y usted dice oiga mi hijo tiene menos de 28, está muy joven, a los 14 me encantaría que arrancara con eso, creo que debería estar en estos espacios porque se va a pegar, se le va a pegar ese liderazgo de grandes personas, voy a aprender a relacionarme con otros para conseguir un buen empleo, para hacer una cantidad de cosas, este tipo de programas me encantan. No me fascina, hay talento, no nos falta apoyar. Espectacular, secretario, usted que está tanto en la calle, que conoce tanto las necesidades de los jóvenes, ¿qué es lo que más piden? Arte, música, más espacios, ¿para qué en la ciudad? Ve Aleja, por supuesto que exigen más espacio público, más lugares para ensayar, que haya más oferta artística, cultural, deportiva, pero ¿sabe qué es lo primero? Platica en los bolsillos. ¿Cómo hacemos para hacer del arte un oficio, por ejemplo? ¿Y cómo hacemos para que los jóvenes cada vez tengan más oportunidades reales para construir sus proyectos de vida en el marco de la legalidad? Platica en los bolsillos. Y segundo, sobre todo, el tema de salud mental. Aparece en cada conversación que uno tiene y eso también es lo que queremos promover. No la salud mental como algo patologizante, simplemente con una remisión al psicólogo, que sabemos que es muy importante, sino también con la promoción de libertad, de espacios seguros, de redes, de contactos, de deporte, cultura, arte, recreación y eso precisamente es lo que estamos haciendo aquí en el gobierno de Fico Gutiérrez. Y por supuesto, sus programas como referentes o Music Lab pueden ser este trampolín para que los jóvenes puedan despejar su mente, puedan soñar, puedan ver que pueden lograr otras cosas y no ahogarse como en ese círculo vicioso cuando uno está con un cuadro de depresión, de ansiedad. Qué bueno que estén haciendo esto, me encanta y yo necesito saber si yo tengo 33 años, entonces ya no soy joven, soy adulto mayor. Pero adulto mayor. No va a dormir. No va a dormir. No va a dormir. Claro que la juventud mental entonces dejemos así. La juventud mental, pero según la Constitución colombiana, según la Constitución colombiana usted ya está pasada para estos programas, alias, después miraremos qué hay para los que tenemos 33, 40, que también hay demasiadas cosas. Oiga, mi secretario, muchísimas gracias por venir al programa, esperamos que cuando venga esta semana de la juventud a finales de agosto esté aquí para que nos esté invitando que vamos a hacer. Último, para recordarle a la gente, ahí venga, que lo de Music Lab, que yo quiero que el hijo se meta en eso, referentes, redes sociales, por donde lo encontramos más fácil. nuevamente, Instagram, Juventud Med, Juventud Med de Medellín, Juventud Med, ahí nos pueden encontrar y también en www.medellinjoven.com, ahí van a ver toda la información, tanto la de referentes, tanto como la de Medellín Music Lab, como la otra oferta que tenemos desde la alcaldía en materia de juventud. ¿Cómo queda la selección hoy? Ganamos 1-0. ¿1-0 apenas? 1-0. Es que está apretado. Gol del 8 días, minuto 82, 83. No, que no. Va a estar como manedillas, así, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en el programa. Adiós.